Bien, pues vamos a continuar y a pase casi prácticamente la recta final del programa, pero vamos que... A mí ponme música, ¿eh? Si no, es uno de fake news. Por supuesto. Vamos, vamos allá. Iru, Iru, escucha esto. No, el Iru no escucha nada. Sí, pero le llega, le tiene que llegar. Le llega por la memoria de todo. Ahora chicos, antes de empezar, quiero unas fake news limpias, sin juego sucio, sin conspiración. Vamos a afinar y a creernos lo que nos dice nuestro científico. ¿Estáis de acuerdo, eh? No, no me calentéis y cámbiame el color verde, tío. Llevamos todo el programa con el color verde, macho. Dale, hombre. Ponle otra frecuencia. Sí, pues cámbiame la frecuencia. Frecuencia chasis. Claro, chasis. Ronda Barcelona, un cantador. Martín, di ahora algo porque luego ya sabes que te pisan, ¿eh? Bueno, va, vamos con la primera. Iru Martín. Ya mismo la primera. Se está complicando. La cosa se complica, no está fácil porque dice que a la NASA se le está complicando mucho, mucho volver a la luna. Se va a ponerle esto. Su auditor ya no confía ni en que pueda sobrevorarla para 2025. Claro, ah, puta madre. No, pero ¿qué manera de cagarme el fin de semana, loco? No, a mí al revés. Me había armado la valija con Martín, nos íbamos de luna de miel a poner las cosas en orden, a decir basta entre Uruguay y Argentina. Tincho, nos cagaron. Imagínate. Sí, lo de luna de miel no sé, no me había recibido ese mensaje, pero yo voy cancelando porque yo ya estaba pensando en qué hacer con la bolsa de caca que dejaron la semana pasada. ¿Te acuerdas? Pero si ya no vamos a ir, ya cuando lleguemos no va a estar. O sea que cancelo ese proyecto de los 3 millones de euros. A mí me sorprende que ya no confía ni que se pueda sobrevorarla el año que viene. O sea, que no habían pensado en estos tres últimos meses que quedan del año hacerlo. Si no hay confianza se pudre todo. Yo también me pregunto, ¿no le pueden pegar un tubazo a Elon Musk y decirle, loco, escúchame, vos estás a tope, venís con cohetes estacionándolo, pero mirá, como bicicleta nojete, pero ¿no podés agarrar y ayudarnos a llegar a la luna? Es buena esa, ¿no? Que le soliciten que comparta la información y así se apega a esa frase famosa de Bruce Lee que dice, be water my friend, porque si sos water compartís la información. Es que vas a decir que estuvo bueno la de estacionar bicicleta en el OGC, está bien, bueno. Hay que compartir. Un Michael Jackson te podría arreglar el problema del auditor. Él quería poner guitarra, recordemos que Michael Jackson quería ir a la luna. Lo intentó con los americanos, lo intentó con los rusos y nadie lo llevó al pobre hombre. Es complicado. Para el 2025 es complicado. Ponme la canción de, es complicado. Una bici que me lleva a todos lados. Capaz que se llevan. Una bici se lleva a todos lados. Es complicado, tío. ¿Qué canción es esa? La gente se olvida, la gente se olvida. O sea, viste que está la carta de Steve Jackson que dice, la gente se ríe pero los terramonistas saben algo. Hay otra carta que nunca se encontró que dice, la gente se olvida. Pero Elon Musk, en el 2020 creo que fue, había hecho una selección de artistas, ocho artistas, que supuestamente iba a llevar a la luna para que se inspiraran y cuando volvieran hicieran obras de arte. ¿Qué pasó también con esa de Elon Musk? Búscala, David, querido. La burá, poné. Elon Musk quiere llevar a artistas a la luna. Acá está con Donald Trump, Elon Musk. No le gire más faena. Elon Musk, Elon Musk artistas en la luna. Ahí está. ¿Ve que eran ocho? La primera, la primera. Aquí mismo. La primera. Saben al toque. Esta. Claro, esto supuestamente iba a suceder para el 2023. Hostia. Mira cómo bailan, ¿eh? Mira cómo bailan, ¿eh? La música tirada por el sistema Argos. Hay uno que parece David Barea, ¿eh? Que está abajo a la derecha, al lado de la luna. Sí, sí, sí. Y por ende, yo también me parezco a él. Ya, no jodamos, ¿eh? Claro, claro, sí. Derecho de autor, reclamo. Están bailando de la música que estamos poniendo aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, correcto. Venga, escucha, escucha. Pero, ¿qué pasó con esto? Era para el 2023, lee, lee lo que dice. La misión Dark Moon, Dear Moon, querida luna. ¿Podría hacerse realidad este 2023? Podría, podría ir, ¿eh? Podría ser peluado primero. Pues ya vamos tarde, ¿eh? Podría es condicional, ¿no te explican el condicional? He hecho futuro incierto, de que se va a depender de un negocio jurídico. Ah, no vamos a hablar. Sí, pero yo estoy preocupado porque falta un astronauta. Pobre Estiva O. Hay siete en la foto, el octavo sacaba la foto. Sí, es el octavo pasajero. Bueno. Se complica la cosa en el 2023. Los terraplanistas siempre tenemos memoria. Sí, claro. No, ya la hay. 23, ni 24, 25 tampoco, ya veremos para el 26. Oye, pero me ha gustado la que hemos traído aquí con los astronautas aquí saltando. Me ha gustado, a mí también me ha gustado. Aquí saltando que lo vemos porque la siguiente nota, mira Iru, chicos. Un poquito, ¿cuánto un fratur el astronauta acá? Los superlims, os los presento. ¿Cómo los superlims podrían ayudar a los próximos astronautas a caminar en la luna? O sea, ya han mejorado el sistema Argos. Si están planteando problemas para sobrevolarla, ¿cómo piensan en pisarla todavía? Pero, ¿sabes lo que son los superlims? Ni puta idea. Uy, ahora sale el anuncio, a ver si se van. Espérate, vamos a quitar la mano. Son para levantar cosas, ¿no? Claro, claro, desarrollado por los ingenieros del MIT. Los brazos robóticos. Lo va a ser por ti, lo va a ingenierar tú. Sí, claro, no. Pero tendrá que ser uno del MIT, tío, que son listos. Que han ganado cinco, ¿sabes? Para levantar cosas pesadas y que se fatiguen menos los astronautas. Y así tener más energía para las misiones. Que se hagan más exitosas. Es importante, tío. Es importante. La estamina. Cada vez falta menos para volver a ver un ser humano caminando en la luna. Al pase que vamos. Te digo una cosa. En el siguiente juego que hagan, para ordenador, para PlayStation, la estamina, si van con los Slim estos, le dura mucho más al astronauta. Ah, es como un esqueleto de esos. Mira, mira. Sí, sí. Esa es la evolución del sistema Argos. ¿Eh? No van a tener ni que saltar un poquito. Este te gusta. El exoesqueleto te lo va a hacer solo todo. No, no, porque no hay como Argos. Yo le tomé cariño. Esto es otra cosa. O sea, esto podría ser de un consolador de distancia a, automatizado, obviamente, ¿no? Este Julio conoce mucho al respecto. Sí. A una especie de, nada, le pones una escoba y barres. O sea, no sé, el casco no me genera confianza. Y aparte todavía está pola. Eso sería como un corset. O sea, está muy lejos de que esto funcione. No, no, esto está ya. Está ya ahí. Lo van a probar. Lo van a probar. El 2025 lo prueban. Impresionante. Sí, sí, sí. Mira, mira cómo viene, ¿eh? Viene con todo, nene. Esto está súper evolucionado ya. Ah, ¿no lo ves? El robo lo mueves con un... El brazo izquierdo lo mueves con el huevo izquierdo y el brazo derecho lo mueves con el huevo derecho. No, lo mueves como te salga de los huevos. Ah, vale. Me hace acordar al villano de Spider-Man, el Doctor Octopus. Qué bueno. Que es el medio versión Temu, ¿no? Más barato de materiales. Yo creo que tiene más... ¿Dónde va? Es Octopus. Esto tiene más aplicaciones para hacer el salto del tigre. También, también. Mira, mira lo que dice. Mira, mira, mira. Los 12 astronautas que fueron a la Luna se cayeron 27 veces y no se podían levantar, que todos lo hemos visto aquí. Bueno, menos mal que no han puesto 33. Pónselo. Sí, lo he visto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se caían. Impresionante, ¿eh? Cómo innova, ¿eh? Cómo curran, tío. Esto es la NASA, tío. Lo mejor de lo mejor. Es el futuro del mundo. La crem de la crem, tío. Que decía el otro. Pero, ¿por qué no llevan a un Optimus Prime directamente a un robot y ya está? ¿Para qué? Super LIMS. ¿A qué estamos jugando? No, quedaros con el nombre. Yo luego decís que no os traigo información, ¿eh? Esto que... Ibería de mañana... No, y añade, y verídica. Añábelo, por supuesto. Iberídica. Sí, porque son los limbos, ¿entendés? Los limbs, los brazos, las extremidades, las super extremidades sería traducido, básicamente. Bueno, vamos con la siguiente nota, a la carrera espacial, ¿vale? Vamos a la carrera. Hay que correr, hay que correr. ¿Queréis bailar un poco o no? Sí, 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 sí. Vale, ya está. Era solamente un poquito, hemos dicho. Un humor de quito. Un humor de quito. Después todo con copyright y todo. Vamos a la misión da Vinci, chicos. Explorar a Venus. ¿Por qué nos vamos a quedar en la luna? ¿Si podemos ir a Venus? En la década de 2030 se preparan ya y están estudiando misiones pasadas, porque no es la primera vez que queremos ir a Venus. Recuerda que en Venus ya hemos estado. Enamorado, cada vez que estás enamorado, tú me dirás, no, la NASA ya ha estado en Venus, con robots, pero ha estado en Venus. Hombre, la Gillette Venus, si no de qué. La década muy femenina, Julio, y la Williams, y la Venus Williams, la de tenis. Pero claro, la inventaron los... Yo pregunto, Martín, la década del 2030 es en la actualidad, ya estamos en ella, ¿no? Sí, quedan cinco años, seis. ¿Para qué se refiere o del 30 al 40? Y claro. Eso es lo que es el 30 al 40. Siempre la patea 10 años. Hombre, no lo pondrás. Y eso la patea para adelante, ¿no? Sigamos su modus operandi. Pregunta para él, Uranducci. Y mira, no te vale buscarla. ¿Cómo se llamaban las antiguas misiones rusas que fueron a Venus? Porque Rusia también fue a Venus. Claro. Ah, es verdad. ¡Ay, Comodín Landucci! ¡Ay, ay, 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 amigo! Pensé que me ibas a apuntar de la luna. ¿Las de Venus venera? ¡Bien, Landucci! Míralas, y aquí las tengo, tío. Y te las he buscado, tío. Un aplauso, Landucci. Ya se diré. ¡Perdí a los estatus! ¡Pensé que perdí a los estatus de Comodín! ¡Bravo, capravo! ¡Mira, mira! ¡Ese viene! ¡Ese viene! ¡Ese viene! ¡Subiós! ¡Mirá, mira, mira! ¡La vemos en el año! ¡Mira qué misión! ¡Misión venera! Esto era un ruso científico trabajando en la época. ¡Ay, ay, ay! Y la música mola, ¿eh? Mira, 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 Venus. Ni las de telefonía cuando llamabas a los lugares. Sí, tío. ¡Qué fuerte me parecía! Mira, mira, mira. La factura del IVA, ¿eh? ¡Mola, tío! Madre mía. Impresionante. Esta es la misión venera. Mira, mira, el profesional ese de las gafas. Sí, no, pero es que estábamos poniendo música. Digo, si pongo música no puedo escucharlo. Sí, di, Iru, por favor. Claro, porque yo estoy gritando, estoy gritando a los cuatro vientos. Con esto fuma Venus, no podemos ir ahora a la luna. Te he escuchado más que por el escrito o por la ventana. Sí que es verdad. Impresionante. La misión venera. Hasta ha quedado... Las había visto algunas veces. Sí, todas. Yo me gustaría recrearme un poquito más en lo que fue venera. ¿Y qué piensa Nieves de todo esto? Porque hay que venerarlo. Claro, claro. Nieves, hay cosas que prefieren Iberbe, Nieves. Qué guapo, tío. El vehículo de propulsión. ¿Qué? Impresionante. Niégalo, ahora niégalo. O eso me vas a decir que no es real. Claro que es real. Que no lo hicieron. Claro que es real. Pues ya está. Mira, a coño, a cono. Eso en los años 70... Hasta Venus. Se va hasta Venus. ¿Esto es de los 70? Sí, 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 es de los 70. ¡Mirá, mirá, mirá ese paraguas! El de los helados. Mirá cómo tiembla todo eso, no te... ¡No, no, no! Sí, se abre como una flor. Pero confía ahí, tío. Como una flor y se asteril... ¡Hay un ojo! Es un ojo, es una ballena. ¿Qué es eso? Perdón, que te corrijas, es un ojete. Sí. Yo que... Mira, el que está más callado es Martín, que está aceptando las cosas, tío. Bueno, Misión Venera, chicos. Yo estoy incorporando información. Esto es un documental. Claro, claro, es un documental. Y subtitulado en inglés y todo, si quieres buscarlo. Mirá cómo le cuelga el huevo. Es en inglés, tío. ¿Cómo le cuelga el testículo? Te van a engañar los testículos. Le cuelga el huevo. Si caes un huevo. Y porque hace mucho calor en Venus, ¿sabes? Claro. Cuando se te estira el escroto, se te estira hasta la rodilla. Es por eso. Te toca los huevos la rodilla. No sigas, no sigas. Vamos con la siguiente nota, va. Es científico. Estamos hablando de datos científicos. A ver, hemos pasado por la luna. No, pero... Oye, gallifante para Iru, eh. Sí, muy bien, venera. Es un gumento vert. Se nota que es el comodilanduchil. Venera los huevos, básicamente. Ahora todo coincide. Hemos pasado por la luna. Sí. Después hemos ido a Venus. ¿Quieres bailar un poquito antes? Si no, paramos de bailar, Julio, tío. Julio, tenés más que bailar. Vale, ya está. La clase. Bueno, va. Para digerir cada noticia de esta. Claro. Ahora me has pillado, Martín. Muy bien. Cambiame el colorcito. Elon Musk dice que para qué va a ir a la luna y a Marte. ¿Para qué? Eres lo que quieres ir a Júpiter. Claro, a lo grande, tío. Con dos cojones. No, que sí, hombre, que sí. No se enteró que hay tormenta. No se enteró que hay tormenta para este fin de semana, Júpiter. Escúchame, Elon Musk. Lo puede todo. Si sale de la entran, ojo, que la NASA acaba en Júpiter. ¿Por qué te vas a quedar con Marte? Es que tú piensas en pequeño, hermano. Tío, hay que pensar a lo grande. A Marte, miércoles. Imagínalo y puedes hacerlo. Claro, jueves de la semana lo tienes ahí. Sí, recuerdo que Júpiter oficialmente está a 500 millones de kilómetros. Más o menos. Simplemente, ¿eh? ¿La oficialidad cuánto? Mira, hay agua en Júpiter. Mira. ¿Hay agua? En el subsuelo de Júpiter hay agua, ¿no? Míralo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tampoco os creéis esto, no? ¿Cospiranoico? Y un tobogán de por aventura. Por supuesto, tío. Se tienen que divertir. O hay un topo. En fin, Júpiter me mola, tío. Me mola más que Marte, ¿eh? Sí. A mí me gusta más porque son más guarrillas. Plutón. Plutón verbenero. Sí, pero se queda muy lejos, Julio. Ya, pues yo siempre voy. Lo que pasa, os he de decir que en nuestra galaxia tenemos un problema que han detectado esta semana. Hay varios. Un nuevo problema, Julio. Dice galaxia, dice de nada. De nada. Ahora viene sección galaxia. No, no, te lo digo en serio. ¿Sí? Sí. El problema se llama Canal 5, que decimos las fake news como realidades y la gente va despertando. Va, escúchame. Tenemos un grave problema, lo voy a mostrar. Houston. Un equipo de científicos afirma que nuestra galaxia está siendo arrastrada hacia una cuenca de atracción. Hostia. Sí, no. A ver. ¿Hacia cuenca? Sí, o no. Sí. Sí, sí. Martín, Martín, ¿tú notas el arrastre? No, no, yo no. Es asintomático de momento. O sea, Irún, manda huevos. Hacia la cuenca de atracción. Pero, manda huevos, chicos, que no detectaron el arrastre del Ete con el movimiento de la Tierra y ahora nos están diciendo que están detectando que nuestra galaxia sí que está siendo arrastrada. Sí, sí, sí. Bueno, pero para David, porque lo que hoy se interpreta como que estamos siendo arrastrados puede venir a anular lo que es la expansión del universo. No se está expandiendo, sino que estamos siendo arrastrados. Impresionante, ¿no? Puede ser. Impresionante, Martín. ¿Qué nivel de tecnicismo? No, mi hermano dice que me lo crea, pero yo no sé ya qué creer. Así, para decirlo técnicamente. Si hay un estudio, hay que creer. Claro, un estudio como este. Como este, como el M5. Y una cuenca de atracción que sería un eufemismo de agujero negro. Cuenca de atracción sería como similar a un agujero negro, supongo. Como un parque. No menciones eso que está Julio hoy contento. Cállate, tengamos la fiesta en paz. Esta noche he quedado con un agujero negro. Hemos dicho que estamos con galaxias. Julio, no te me despistes, no te me despistes, ya te muevas. ¿Sí? ¿Quieres otra de galaxias? La culpa de Martín. Divídeme otra de galaxias. Otra de galaxias. Vamos a la siguiente de galaxias. El sorprendente vídeo que muestra el gran mapa del universo con 14 millones de galaxias a simple vista. O sea, así, ¿eh? Fácil. Sencillo. Yo no me quiero imaginar con misión extracular la de millones de galaxias que te salen. No, no te la sacabas. 14 millones, las contaron los hijos de puta. ¿Cuánto le pagaron? A ver, tampoco es tan difícil, Iru. Un dólar por cada una. Un millón, dos millones, hasta 14, tampoco. Sí, claro. Llega, llega. Va poco a poco, pero llega. Sí, sí. Exacto, al fin. Y solo es el 1% del gran... Claro, no tiene gracia, Víctor. Es el único, el 1% solo. ¿Qué os parece? ¿Es creíble? ¿Es creíble o no? Una pregunta. ¿Queréis bailar? Siempre. No. Dice no. Un poquito, va, un poquito. Estás muy bailadino. Es bailongo. Venga, chicos, que ya llegamos al final. Sube, sube. Vamos. Ahora sí, ahora sí. Arriba. Es Julio Novar. Qué lástima que Iru y Martín no puedan disfrutar de estas aetas que están por ahí. Les llega, les llega. Sí. Bueno, ¿quieres otra de galaxias? Por favor, de nada. Teníamos varias, hemos dicho. ¿Has cambiado los aburros negros por la galaxia de ahora? Sí, sí, hay que ir. Si se porta bien, le ponemos algo al final. Julio, escúchame porque esto lo cambia todo. Pero que la lea Martín, tío. Martín, por favor, lo cambia todo. Ya. El descubrimiento científico que cambia todo lo que sabemos sobre el universo. Halla en una galaxia 700 millones de años después del Big Bang. Este hallazgo sin precedentes fue posible gracias a las imágenes, nunca fotos, del telescopio espacial James Webb. Pero vamos a ver, ¿cómo va a haber una galaxia de nada después del Big Bang? Si el Big Bang fue lo primero. ¿Sí? Sí, sí, no. Porque justamente la galaxia viene después, no está mal dicho. Ah, vale. Me voy a tomar la pastilla, ahora vengo. A ver, Julio. Sí, estás un poquito... Julio, esto es un estudio. ¿Y yo también estudio? Lo dejo... Lo que pasa es que no sabemos a cuánto estamos ahora nosotros del Big Bang. Porque claro, si esa galaxia está a 700 millones de años, nosotros estamos más lejos. Válgame el señor. Es un misterio. Todo es un misterio. ¿Y sabéis por qué es un misterio? Claro, porque cambian de teoría cada semana. Y igual que nosotros cambiamos de nota a cada momento. Vamos a otra nota y vas a ver el gran misterio, Julio. A ver si se nota. Porque esta es complicada de creerse la que hagamos de ver. Esta para Iru, ¿eh? ¿Cómo he vivido? A ver, Iru. A ver. El misterio de los pequeños puntos rojos en el espacio que desconcierta a los astrónomos. Las espinillas. ¿Son espinillas? ¿Son espinillas en el firmamento? No, mojate Iru, mojate. ¿Cómo te vas a mojar? No, en realidad, sí, no. En realidad, esto le pasó a Claudio Pontevecchio. Apuntó mal el telescopio y el boludo le sacó una foto a un arbusto que tenía ahí una pequeña fresa. Y se coló, se coló como la de, ¿te acordás? La del chorizo. La del salame. La del salame, era buenísima. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. El chorizo español que pasó como que era una nueva galaxia. Yo lo quiero. Y bueno, Pontevecchio es así, el tipo a veces... Mira, mira el chorizo. Mira el chorizo. No sabe dónde pone el telescopio, ¿viste? Mira el chorizo. Mira lo lleva. Claro, bueno, ahora en breve va a salir la de Pontevecchio. Aquí tenemos, no se lo cree, Iru. Aquí tu amiga Cami no se está creyendo que esta noticia sea real. ¿De la niña pasada? Sí, sí. Bueno, primero no es amiga, está todavía en veremos. Bueno, está. Me imagino que no la habrán aceptado tan rápido. Claro, es verdad, es verdad. Está en estudio, ¿no? Son muy espléndidos, sí. Claro. No es como los masones, que son hermanos. Sí, sí, es verdad. Sí, tiene que pasar. No ha pasado el ritual. Bueno, vale, dejaros de rollo. Es una buena piba, es una buena piba. Pero pone chorizo. El tipo publicó un chorizo en una red social. ¿Está dispuesta a pasar el ritual de Canal 5? Si algún día lo voy a pasar. No, ¿cómo Canal 5? Ya se subió. Hombre, claro, yo soy como BlackRock. Voy absorbiendo. Tienes que comerte un chorizo, ¿eh? Sos de los fondos buitres, Julio. ¿Qué es lo que estamos analizando? Todo el mundo le creyó porque era un científico que estaba chequeado, ¿vale? Y el tipo publicó una imagen de un chorizo y dijo que era una estrella próxima a Centauri. Y todo el mundo se lo creyó. Y luego tuvo que salir a decir, no, escucha, que me... O sea, no me crean, no me crean que me he quedado con usted. Acaba de gilipollas que se quedaría la gente, ¿no? Pero replicaron la nota como si fuera real. Oh, fíjate lo que ha fotografiado. Qué fuerte me parece. Entonces, la que hemos visto antes de los puntitos rojos, pues nada, por espectrometría, capaz que se han equivocado, que el corrimiento de la onda no se ha llegado. Claro, pues yo... Yo aquí veo una almorrana... Un puntito rojo. Que esto ya lo denunció en su día Alton Harp, ¿eh? Un famoso astrónomo que fue también proscrito, defenestrado, como no, de la academia. ¿Por qué? Billy pendiado. Billy pendiando, por ser crítico con la teoría del Big Bang. Es que no se puede ser crítico con el Big Bang, joder. Y decir que todo el tema de la espectroscopía, con lo que miden las distancias de la galaxia, de los planetas, en el espacio, es todo un verso y no se pueden hacer las cosas como dicen. Y el tipo que hicieron, fuera, no existes, chao. Tienes que salir en Canal 5, en todo caso, que te recuerden, porque nosotros te vamos a tratar de impostor, de falso, de manipulador, etcétera, etcétera. Eres un Alton Harp de la información. Ah, sí, me gusta a mí. Punto rojo, Julio. Un punto rojo. Una almorrana. Yo creo que había micropuntos rojos en su día. Bueno, habría que ir haciendo la espectacular ya, ¿eh? No sé si te la voy a la página. Un poquito valgo esta canción, ¿la bailamos o no? No, esta no, no tiene ritmo esta canción. Sí, mira, ya verás tú, mira, mira. Sí, mira, queda una. Mira, mira. Nos vamos con la última. Sube, sube. ¿Qué es la última? A ver, Iru, que Julio está con su música. Ua. Me ha puesto traya aquí, vale, vale, vale. Bájala, Julio, bájala. Y entonces ha quedado un bucle. Vamos, vamos, Julio. Volvemos, volvemos, Julio, por favor. A la de tres, a la de tres. Julio. ¿Tú sabes cómo? Como cuando vas al circo se me ocurre a mí que más difícil todavía, ¿no? Están ahí con, yo sé qué, con dos bolas y se ponen tres, ¿no? O con dos bolas y se ponen tres. Sí. Van sumando. Sí. Pues lo más difícil todavía. Sí. A ver. Observan por primera vez un agujero negro triple. ¡Triple, Julio! ¡Has triunfado, nene! ¡Ese ha más que la faena! No, no te la cagas. ¡Ese ha más que la faena! Me falta más, ¿no? Es un mensaje para ti, Julio. Hostia. Pero lo más importante es que... 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 Esto no es tontería. Te tienes que pagar por si la quieres ver. Según la idea que yo tengo de un agujero, o sea, si vos tenés... En todo caso tenés tres agujeros. Porque no hay forma de que un agujero sea doble. O yo estoy loco. Estás loco. Tenés dos agujeros, en todo caso. Por embriogénesis tienes que tener dos, cuando se separa. Pero... ¿Qué embriónada? Un agujero es un agujero. Bueno, pero si te lo dice Nieves... Sí, no, claro. Que vas a dudar de Nieves, tío. Que siempre estás igual, tío. No te crees nada. Un agujero es un agujero... Te juro que si me hubieras preguntado... En época de guerra, cualquier agujero trinchera también. ¡Qué periodista! Este hombre es periodista, ¿sabes? Hubiera dicho Nieves, tío. No te recrees. Y hasta con Iker Jiménez, este hombre... Sí. Tiene una credibilidad en España. Sí, sí. La vas a dudar tú. ¡Para! Tranquilo el nombre que le pusieron. No, no, no. No me calientes. No dudes de Nieves. Porfirión. El chorro de agujero negro más grande jamás detectado. Claro. El chorro de agujero negro más grande detectado. Sí. Porfirión. Lo porfirió Julio García. ¿Os ha imaginado faena para este fin de semana? No, no. Tienes para unos cuantos. Sí, sí. Para unos cuantos. Madre mía. Yo qué te voy a decir, Julio. Ni Michael Jordan te mete un triple de estos. Exacto. Buah, tío. De 6.25. Yo algún día propongo un tour... a la redacción de estos periódicos. Y quiero ver al hijo de Remil puta que se pone a escribir esto y no pide chequeado. Por favor. Vamos como si fuésemos estudiantes de la universidad. Yo no soy un héroe como estos pibes. Y quiero ver. Y cuando lo veo que lo está escribiendo, le agarro la nuca de los pelis y se la estampo contra el monitor plano que tiene. Digo, ves que sos un hijo de... Quiero violencia. Porque esto me genera violencia. Sí, lo veo, lo veo. Lo veo. O sea, te has alterado ahí, Julio. Hermano, esto eres responsable tú. Pero ¿cuánta guita ganan estos tipos escribiendo esto? ¿Quién lo chequea? Nadie lo chequea. No se puede chequear nada. Esto tiene revisión por pares, no por triples. Tiene la revisión. Es fuertísimo. Recordá que todo lo que es astronomía está fuera del ámbito de la ciencia porque no se puede probar nada, no se puede medir, no se puede hacer ciencia justamente, no falsar. Lo que se puede es hacer justicia por mano propia. Dale, carajo. Por eso propongo ese tour. Claro que sí. Vamos todos. O sea, un tour que dice, va tour, tu nor, tu sin, tu nor. Buenísima. Para terminar, ha sido la mejor broma del día. Ha sido la mejor. La mejor, Julito. Esa es fina, es para gente ahí con estudios. Y además yo sé que te la habías preparado y la guardaste para el final. Mucho, mucho. Estaba ya que me estaba creando una úlcera. Buenísimo. ¿Seguimos y hacemos un musicoterapia o nos vamos? No, nos vamos. Hemos acabado. Bueno, Iru, gracias por tu, por your time. Y nada, ¿hasta cuándo va a venir otra vez? Que tienes muchas fans aquí, ¿eh? En diciembre, en diciembre tenemos ahí un desafío lindo. Sí, con los astrónomos, ¿eh, Iru? Sí, sí, sí. Alton Hart. Vamos ahí con Alton Hart. Puede surgir violencia, puede surgir violencia en diciembre. Se puede calentar la cosa. Está bien, va bien, va bien. Se puede, se puede, se puede llegar a calentar. Muchachos, los quiero un montón. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, Iru. Adiós, Bonico. Cómo hizo la de Venera, ¿eh? La noche hoy me ganaste con el Venera. Adiós, Bonico. Bueno, Martín, que ya está, ¿no? Ya tenemos por hoy... Ya está bien. No voy a poder ponerle tanta dulzura como el gurú, porque fue muy dulce el despedirse. Así que yo voy a tener que ser un poquito más frío. Es decir, chao, sin más, hasta la semana que viene. Este tío, es que nunca dije cosas largas. No sé. Está para peinarse, Martín. O sea, ¿qué pasa? Estoy sufriendo con el estado de mis pelos. Déjeme en paz. Yo no tengo ese problema. No, ya lo sé, ya lo sé. Por eso toda la maqueta. Lo único malo que no sea hasta cuando me lavo la cara, no sé dónde termina la cara, ¿sabes? Me mojo la espalda siempre. Pero bueno, fíjate. Ya, ya, lo tenés todo unificado. Sí, lo tenés todo unificado. Escápate, Martín, antes de que se hacía. Sí, ya, a la semana que viene, Martín. Buen fin de chicos y a todos. Igual. Me acabas de recordar, tío, el chiste ese de que entra un Playmobil en un bar. ¿Lo sabes? ¿Sabes el Playmobil? El Playmobil. Había jugado con los Playmobil, ¿no? Sí, claro, claro. Dice, camarero, póngame una Fanta. Y le dice, camarero, ¿de naranja o de limón? Y dice, si da igual, si es para echarme la por la espalda. Para echarme la por la espalda. Bueno, yo tengo que decir que los Playmobil, yo no jugaba con los Playmobil. Los Playmobil jugaban conmigo. Jugaban contigo. Esa también está bien. Yo le he quitado la peluca. Sí, oye. Nos podemos ir, ¿eh? Ya. Sí, vale. Vamos. David, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Un abracito a todos. Y despierten, despierten el amor dentro de cada uno.